Música 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 La gente cuna de valientes El gallo aceptivo es así Nayarit Nayarit Hola amigos y familias Bienvenidos una vez más a un video Aquí en el canal de Rosti Rosti En Juchipilas Zacatecas Que lo disfruten En Juchipilas Zacatecas Arriba Nayarit En Juchipilas Zacatecas Hola Hola Buenos días En Juchipilas Zacatecas 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 ¿Cómo se llama? Fidencio Polanco Fidencio Polanco ¿Es de Nayarit? De Nayarit, soy Cora También mi esposa es Cora ¿De dónde? De Tuxpan ¿De Tuxpan? Yo soy arriba de Santa María del Oro Yo sí, he ido para allá Viví en Tepic unos años Lo que quieras Cuando me voy a quitar Que conmigo puedo morir Al coste de una locura Que los alumnos me abren Y así es más de momento Quiero que no arreglar Están en tu fe y de misión No hay cabina con lo de todo De Nayarit Y las almas del mar Al lobo, no hay caballos Toda vez, para delante Aunque me siento, me cayó Me pido y duro hasta ella Al boca, rubita de paño Aún me dame lo que quiera Cuando me voy a quitar Que conmigo puedo morir Al coste de una locura Y que los alumnos me amara Así es, pues te muerto Si no se van a reinclar Estarán en mis dosis No se van a reinclar Pero uno no y no me evito Qué incompatible Y publica solo Si no Ya no El ¿Estaban corridos de caballo? ¿Cuántas? ¿Estaban el moro y el alazán? ¿Estás pedo, amigo? ¿El moro de copas? No, no, no. Hay el moro y el alazán, el alazán y el rocillo. No. No, hombre. ¿Cómo es el cantador? El cantador. El caballo de pasas blancas. 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 No traigo ni un cinto. Los músicos me están tocando desviados. ¿Es desviado? Sí, porque son bispechados, son coras de Nayarit. Lleva a tus palas. Lleva a tus palas. No he ido a tus palas. No he ido, apenas llegué a otro lado. Muy bien. El caballo de pasas blancas. El caballo de pasas blancas. A ver. A ver, ¿cuál caballo tiene? ¿Cuál caballo tiene? A ver, ¿cuál caballo tiene, Neda? Sí, pues. Te digo paisano porque dices que tu viejo es de Nayarit. Sí, él es de Nayarit. También puedes decir paisano. Sí, también. Un burro de una soda o algo paisano. No, gracias. Todo el respeto. Gracias. ¿Qué pasó? Pues nada. Ah, bueno. Ándale pues, que le vaya bien. Sonido de pollo. Pero yo ab produkto. Pero yo abrieto. Estaba que ya ti mismo, pero yo abrietoden es tu amor. Sí, sea mí mide por... En el centro que duvilo su mundo. En el centro dentro dino dueño... Ay, yo abrieto al Ohro de dos del delo. ¡Oro bello deluéooooo! Señoras y señores, una cárcel, amelo Pedacita decía, señores, no bastaba de morir Por ti, para el poder, señores, a las olvas al boquillo Señoras y señores, una cárcel, amelo Por ser color, amelo Chaparrito, amelo Señoras y señores, un cabarado Señoras y señores, una cárcel, amelo Este caballero con tiros y flores, este mundo es más pura Si en la cabarela las pierdo, señores Si en la corte la cerradura El caballo volado, señores El estado del rango El del popol no vuelve, dice señores que el cabello va a charlar repito yo voy a lavar por siempre voy a lavar chaparrito abriando señor hola como estan? bien, aqui los encontre hola, andan bien ocupados hola hola ya la niña se durmió o que? no ahí anda, dando la vuelta andeles pues si, que les vaya bien de cerrado 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 ¡Gracias! 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 ¡Sus lindos Nayarit! ¡Qué lindo este pi! ¡Ah, ese! ¡Ahí va! ¡Pi la pidió cantando! ¡Pi la pidió cantando! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! Silvia, te viene a ver 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Ahorita ya subió un poquito el dólar, ya está a 16.50 hoy. Ya ven cómo es el dólar, sube y baja. Pero los días pasados estuvo a 16 y a 15 en algunos lugares que lo cambiaban. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Aquí. No, 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 no. 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 No, no, no.